Continúa la intensa actividad del volcán de Cumbre Vieja en la isla Canaria de la Palma, cuya erupción está aún lejos de acabar. Así lo presagian la elevación del terreno de unos 10 centímetros en sus inmediaciones en las últimas 24 horas, las más de 40.000 toneladas emitidas de dióxido de azufre o el aumento de la actividad sísmica en la isla. Según los expertos, la deformación del suelo podría anticipar un aumento del canal de lava o la apertura o cierre de algún punto de emisión, aunque siempre dentro de la zona de exclusión. Los científicos también están pendientes de las sucesivas roturas del cono del volcán que está repercutiendo en la colada primigenia, la que acabó llegando al mar forjando una fajana, y en otra que avanzó por el sur de la montaña de la laguna y cuyo frente sigue a unos 120 metros del mar. Una tercera colada, la que se adentró en el casco urbano de la laguna, parece tender a unirse con aquella, aunque habrá que esperar a comprobar si los aportes de lava en los últimos días la hacen avanzar con mayor rapidez y en qué dirección, de lo que depende que haya más o menos viviendas afectadas. La última de las coladas en surgir, la que desciende por las manchas, se ha parado a unos 150 metros de una planta fotovoltaica, a 250 metros de unas viviendas y a unos 600 metros del cementerio. La actividad sísmica también se ha intensificado en las últimas horas en La Palma, aunque a profundidades superiores a los 20 kilómetros. Este martes se ha registrado un seismo de magnitud 4,8 en Fuencaliente, con epicentro a 34 kilómetros. Es el segundo registro más alto a lo largo del proceso eructivo.